Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la cámara del Mi A2, es un port, en el Redmi Note 5 Bien, para instalarla te hace falta 3 requisitos, que uno es tener Apple Loader desbloqueado Tener el TWRP instalado y tener Magix instalado, o sea, ser usuario root Se puede instalar tanto en ROM AOSP como en ROM basadas en MIUI En este caso, pues bueno, la MIUI 9 o MIUI 10, incluso pues las Custom ROM, ¿vale? Esta cámara sustituye a la cámara principal, ¿vale? Ya veis que la cámara principal, de entrada, es esto que estáis viendo aquí ahora mismo, ¿vale? No trae ningún añadido, por así decirlo Sino que son los mismos modos que ya traía de por sí la cámara Bien, pues, este port lo que vas a hacer es añadirle funciones y sustituir esta aplicación por el port, ¿vale? Son mejoras, no va a cambiar una aplicación a otra No es como por ejemplo cuando teníamos la Google Can, sino que teníamos dos aplicaciones Sino que simplemente vamos a tener una, que es esta y mejorada, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué la hace tan especial y por qué instalarla? ¿Vale? Hay gente que, bueno, ha estado haciendo pruebas y demás Incluso dice que con esta, con este port no ha echado de menos la Google Can Y eso es que la Google Can, al principio cuando yo subí el vídeo Era, era, era rareta, ¿vale? Incluso si te aseas un selfie salía la pantalla en negro O incluso salían fotografías de color amarillo, rosa, etc Que hay una versión buena, sí, que no la he probado Pero bueno, yo os traigo esta y la verdad que haciendo fotografías tampoco he echado de menos la Google Can Pero bueno, yo lo dejo aquí como dado La que la hace tan especial es que tiene grabación a 4K Ya sabéis que por defecto la cámara normal Bueno, si nos vamos a vídeo, mejor dicho Si nos vamos a ajustes Si nos vamos a la calidad de grabación Lo máximo que da es Full HD 1080 pero a 30 FPS y 60 ¿Vale? 4K no trae Así que, bueno, este port sí va a dejar que grabes a 4K Y después, por ejemplo, tienes el modo AI Que ya lo traía el Mi 8 y el Pocophone, si no me equivoco también Y lo que hace es reconocer escenas, ¿vale? A la hora de hacer la fotografía, si está activado, reconoce la escena Y se supone que mejora muchísimo más también la calidad También trae el modo retrato para dispositivos que no tengan doble cámara Esto cuando el port evidentemente avance y llegue a todos los terminales ¿Qué más? El modo manual que ya habéis visto Bueno, lo vamos a ver ahora Que tenemos un modo manual No sé si lo sabréis, pero bueno Un modo manual Donde simplemente se puede personalizar el balance de blancos y el ISO ¿Vale? Simplemente Entonces, vamos a traer un modo manual más extenso Con más funciones Vamos a tener también un Slow Motion a 1080p Tampoco penséis que es una maravilla Pero bueno, que está la posibilidad Y bueno, y un largo etcétera Que voy a poner aquí una fotografía ahora Para que veáis todas las mejoras que trae, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es descargar el zip Que vais a encontrar en la descripción de este vídeo Y lo hay, ya os digo, para las dos ROM Las AOSP y las de MIUI Yo en este caso tengo MIUI 10 En este caso, pues bueno Vamos a utilizar el port de MIUI 10 Yo ya lo tengo descargado Y lo tengo pasada a la memoria interna de mi dispositivo En este caso, pues vamos a irnos Para que veamos que está descargado, ¿vale? Gestor de archivos Almacenamiento Vamos a ir a Download Y vamos a ir a la carpeta buscando En este caso el zip Que ya os digo que en mi caso se llama MIUI Magix MIUI Camera V2 Wired 0.21, ¿vale? Si tú tienes una ROM AOSP Pues te descargas la que has visto en el mini vídeo Que os he puesto aquí Y listo Y los pasos son exactamente los mismos Bien, lo que vamos a hacer ahora es Irnos a Magix En este caso, pues como eres usuario root Pues nos vamos a Magix Nos damos a los tres puntitos ¿Vale? Y nos vamos al apartado de módulos Todos estos son los módulos que yo tengo Y tranquilos Que los que más estoy usando Pues lo traerá el canal Como por ejemplo el Dolby Digital Plus Pero quiero también instalar el Dolby Atmos Que se supone que es mejor que el Dolby Digital Plus Pero bueno, que ya os enseñaré como se hacen todas estas cosas Nos vamos al apartado de aquí abajo Al iconito amarillo Y nos vamos a ir a la carpeta Dolor Que es donde yo tengo descargado El parche en este caso ¿Vale? Pues vamos a coger Vamos a buscarlo El módulo, perdón No, el parche Nos vamos donde pone Magix Mi micamera V2 Que es este que está aquí abajo Y esperamos que se flashe Al terminar Nos va a dar unas cuantas opciones Cerrar Guardar registro O reiniciar En este caso yo lo voy a dar a reiniciar Vamos a esperar ahora que se encienda Sale tardar un poquillo El reinicio Eso yo creo que es lo que peor llevo siempre Cada vez que hago un vídeo Pero bueno Vais a ver que merece muchísimo la pena Porque al final del vídeo Vais a ver Bueno, pues Distintas fotografías En distintos modos Vídeos, etcétera Así que bueno Vais a ver que Que la mejora Por lo menos Por mi parte A mi me ha gustado bastante Aunque bueno Luego de esto hablaremos de la conclusión final Y demás Vamos a esperar que se encienda Bien Metemos El pin De la tarjeta SIM Que tampoco me he comido mucho la cabeza La verdad Desbloqueamos Y si nos vamos ahora A la cámara Vais a ver que ya tenemos aquí arriba El modo AI Y si le damos al HDR Por ejemplo Tenemos ahora El Pro Y el Vivo Si nos vamos por ejemplo también Al apartado de vídeo Y nos vamos A sus ajustes Podemos ver que ahora ya Se puede grabar En 4K Que es el UHD 4K 30 frames ¿Vale? Hay cositas Ya os digo Hay mejoras Obviamente Yo no suelo Utilizar mucho la cámara Pero bueno Todo lo que sea añadido Pues bienvenido sea ¿Vale? Ya os digo Foto Modo retrato Cuadrado Panorámica Y el modo manual Que es lo que comentaba antes Ahora podemos modificar Tanto Este parámetro Como este Como el ISO Que ya estaba Obviamente ¿Vale? Le da más cosillas ¿Vale? La persona que por ejemplo Sepa mucho de fotografía Pues le va a venir muy bien Ya que Simplemente tenía Dos funciones Y ahora pues tiene cuatro Y puede saber Que cositas toca A la hora de hacer una fotografía Yo es que no entiendo mucho tampoco Yo voy a lo rápido A lo automático Y listo Pero que bueno Que está ahí Después el tema de los filtros Que seguimos teniéndolo Vamos a irnos al modo fotos normal Vale A ver si me equivoco Y Creo que era por acá ¿No? Efectivamente Bien Nos vamos al modo fotos Y ya os digo Belleza Lo tenemos Bellecer Pro también HHT Selfie en grupo Que se supone que Está mejorado Cuando te haces un selfie en grupo Se supone que O por lo menos la descripción ponía Que hace como 100 fotos Que no vas a ver la 100 fotos en la galería Y recoge la mejor Para que salgáis todos No sé No lo he probado mucho La verdad Porque fue un selfie tal cual Probando el modo Retrato Pero bueno Enderezar Que tampoco lo he utilizado mucho Este modo tampoco El temporizador Que decían que habían puesto De 3 a 5 Aunque yo creo que Esto ya estaba de por sí En el sentido de 3 y 5 Si no pues me corregéis En los comentarios Pero que bueno Que ya os digo Que podéis Toquetear cositas Que yo Os he dejado al principio De la página Los cambios que trae Y ahora Al final de esta explicación De esta instalación Pues vais a ver Todas las funciones Que tiene Como hacer las fotografías Y demás Como hice con la Google Can Bueno Pues yo creo que Simplemente eso Vais a ver el vídeo Y cuando termine Pues de ver todo el vídeo Vais a ver Bueno pues mis conclusiones De si merece la pena Estararlo o no Así que nada chicos Os voy a dejar con el vídeo Las fotografías Y disfrutad de ello Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 por lo menos cuando venía de serie, que no es una función que yo utilicé mucho pero que está ahí y bueno, ya os digo, la IA a la hora de hacer una fotografía que te reconozca también la zona o lo que estás haciendo, los colores, etc. y el hecho de, por ejemplo, cuando le das a la cámara y estás en zonas de poca luminosidad, si tiras del HDR Pro o vivo el vivo se nota muchísimo cuando es de noche la pena mía es no poder haber hecho fotografías de noche, saco toda la batería y bueno, me dio tiempo a hacerlo todo de por la mañana tiene delitos, sí, pero bueno ya os digo que le da un pequeño plus, ¿vale? después hay cositas que, como ya os digo, me han gustado en el sentido de, por ejemplo, cuando le das al flash lo tienes en modo linterna, todo el tiempo, ¿vale? por si quieres, por ejemplo, hacer algo del tiro no tienes que esperar que salga el flash así que yo creo que, a mi parecer, merece muchísimo, muchísimo la pena instalarlo es fácil, si tienes el TWRP, MayX y demás lo instalas en dos minutos, no tiene ninguna pérdida pero bueno, vuelvo a insistir que es muy fácil que no tiene misterio ninguno y bajo mi punto de vista mejora bastante la cámara normal no te puedo decir si es mejor o peor que la Google Cam porque no he probado la versión que me están recomendando que haga vídeo pero de momento yo creo que te merece la pena tenerlo sí o sí ya por el simple hecho, por ejemplo, del 4K, como digo ahí, ¿vale? la cámara ahí está desactivada está activada, tiene los HDR Auto Pro Vivo en este caso que te da el plus, como os digo tenéis, bueno, la cantidad de filtro que ya tenemos al principio tenemos las escenas en tiempo real también es que ya os digo que es a mí, no sé, ya os digo no soy muy fotógrafo más allá de haceros el vídeo y subirlo pero todo lo que sea bueno para la cámara, bienvenido sea cuando suba el módulo del sonido vosotros diréis oye, a mí el sonido me mola del Redmi Note o sea, no hace falta mejorarlo pero cuando pongas ya no el Digital Plus o sea, el Dolby Atmos Plus perdón, el Digital Plus, madre mía sino el Dolby Atmos o sea, es increíble o el Viper, el que queráis pero es que te ponen los auriculares y escuchas algo y es una barbaridad como suena suena que tienes que dejarlo a un 30% de volumen porque es un cine completamente con los auriculares o sea, es una barbaridad es brutal ¿vale? todas las mejoras que tenga os las voy a traer al canal todas las cosas que se puedan mejorar de este terminal y ya os digo seguiré trayendo cosidas, módulos intentaré hacer recopilaciones y veo que hay muchos módulos y no lo intentaré separar en vídeos pero os recomiendo al 100% instalar la cámara y que sigáis mi canal por eso digo, suscribiros y seguirme en Telegram y en Twitter porque seguiré subiendo módulos seguramente suba el 2000 Atmos hasta que, bueno, me lo prepararé y lo subiré para que sea lo más sencillo posible y bueno, ya os digo hacerme caso porque estas cositas merecen muchísimo tenerla en el teléfono así que nada chicos yo creo que mi conclusión es que sí sí merece la pena e instálala si, ya os digo si eres de toquetear el teléfono ¿vale? si quieres seguir conservando las otas y demás pues bueno que es una tontería porque puedes meter las otas por TWRP que subiré también un vídeo de cómo se hace pero a día de hoy yo era esa persona que decía no, no, no yo no quiero tener el teléfono ruteado quiero seguir teniéndolo todo de stock pero es que pierdes muchísimas cosas pierdes cambiar la fuente que por ejemplo yo la fuente que tengo instalada ahora mismo es la de iOS 11 la de los iPhone el Dotby Atmos que está por aquí si no me equivoco está aquí o sea le tengo instalado bastantes cosillas y merece muchísimo la pena que hagáis los dos vídeos que subí hace muy poco el de abrir el volkloader o por lo menos que lo hagáis y dejéis que el contador vaya llegando ya a cero en sus horas para poder hacerlo cuando queráis e instalar el TWRP en root es que puedes hacer muchísimas cosas y es muy recomendable aparte que le pasa algo al teléfono entras en el modo TWRP y puedes volver a cargar una ROM volver a hacer un o sea recuperar un backups lo que sea así que nada chicos no puedo decir más nada creo que lo he dicho absolutamente todo espero que os haya gustado el vídeo dadle a like comentad vuestras impresiones en los comentarios y bueno cualquier dudilla con la cámara pues me lo preguntáis y voy a intentar responder siempre lo más rápido posible un saludo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima